la pesca difícil y otra vez el fati bajándole el perfil y ahí viene 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 vamos a pasearla por acá acá ahora vente para acá qué rico después de dar sufriendo un poquito vente para acá, mira bien apenitos jajaja ahí está jajaja se enojó un poquito conmigo pero ahí está la lobinita muy buena, aquí ajustamos un poquito y otra vez a bajar el tamaño del señuelo un frille que ahora había un cuarto y se va al agua esta linda lobinota de aquí del salto vean el lomo que tiene, la boca, que chula va pa'l agua vamos a echarle aquí al agüito vámonos, eso fue tranquilita eh vamos a echarle aquí al agüito y vamos a echarle aquí al agüito vamos a echarle aquí al agüito ake